El abogado Julio Montenegro, defensor de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, explicó que el juez sexto del Distrito Penal de Managua, Henry Morales, le notificó que la audiencia que estaba prevista para el 25 de enero fue reprogramada para la próxima semana. El argumento del juez fue por reestructuración de agenda según la notificación. El abogado defensor de los periodistas comentó que ya informó a sus familiares de la decisión tomada por el juez. Los periodistas Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, y Lucía Pineda, jefa de prensa de ese medio de comunicación, están detenidos desde el 21 de diciembre de 2018 y hasta esta semana se les permitió la visita de sus familiares. Miguel Mora es acusado por el Ministerio Público de Nicaragua de incitar al odio de Lucía Pineda de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Durante la visita que tuvieron sus familiares esta semana, los periodistas manifestaron que se encuentran bien, que no los han golpeado y enviaron mensajes de aliento a los nicaragüenses. De acuerdo con la recién creada Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, al menos 56 periodistas han salido del exilio ante amenazas, asedio e intimidación. El último caso es el del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien salió de Nicaragua ante una serie de amenazas en su contra, huyendo a Costa Rica. La delegación de los 11 diputados del Parlamento Europeo iniciaron este jueves sus reuniones en Nicaragua con representantes del gobierno de Daniel Ortega. La delegación ingresó a la sede de la Cancillería donde conversaron con el canciller Denis Moncada y la vice directora de cooperación Arleth Marenko. Posteriormente se trasladaron a la Asamblea Nacional para conversar con el presidente Gustavo Porras y el jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Salón Rubén Darío. La cobertura de los periodistas independientes y oficialistas fue bloqueada por los oficiales de la policía que resguardaron la seguridad en el Palacio Legislativo. Los eurodiputados estarán cuatro días en Nicaragua. Los eurodiputados estarán cuatro días en Nicaragua.